Sí, efectivamente, en unas de la noche, aproximadamente ocho y media de la noche, se nos presenta un caso de intolerancia, donde un hombre, aproximadamente unos 50 años de edad, hiere con arma blanca a una señora, estaba en un establecimiento, el señor hace un reclamo que de pronto no va al lugar, inmediatamente pues hiere a la señora en el abdomen con un arma blanca, esta persona huye del lugar, la comunidad informa al cuadrante y al CAI, también la comunidad hace persecución de esta persona y en conjunto se logra la captura de este sujeto, que es dejado a disposición de la unidad competente. La señora pues inmediatamente otra patrulla la auxilia, la lleva al hospital y hace su tratamiento médico, pues afortunadamente ya se encuentra en esta observación mucho mejor.